Saludos, señores. Buenas tardes a todo el país y al mundo. Como establece la Constitución de la República, el ciudadano presidente Luis Abinader rindió memorias del último año de esta gestión en la sede de la Asamblea Nacional y donde comenzó a enumerar los logros de su gobierno. Un discurso de una hora cincuenta y seis minutos, más corto que el anterior. Y era de esperarse porque tenía que hacer un recuento de cómo encontró el país ya en esta gestión y lo que él ha logrado. Mucha gente siempre critica los discursos presidenciales y yo lo veo con suma atención porque a veces con el trajinar del día, de los meses, de la semana y del año, se nos olvidan algunas cosas para bien y para mal. Me gustó la parte del presidente, este un presidente del sur. El proyecto de pedernales y el proyecto de carreteras que lleva a cabo el gobierno, la construcción y remodelación de los puertos del país, ha sido una obra titánica de este gobierno. Lo que está haciendo y lo que pretende hacer hasta diciembre de este año. Pienso que el presidente de la república mostró logros tangibles. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, las obras que se han construido, las que van en pie, son de gran valoración para su gestión. No solamente por los recursos invertidos, sino por el impacto que tiene la ampliación de la autopista Duarte, la construcción de la carretera Enriquillo-Baraona-Pedernales, la carretera El Cercado-Hondo Valle y otras importantes vías en pie, el metro hasta Los Alcarrizos, el teleférico, el monoriel de Santiago, el teleférico de Santiago. Lo cierto es que este gobierno en materia de obras públicas le ha dado continuidad. Ni hablar de la importancia de la planta Punta Catalina, que habló que ya está dejando beneficios al país, a los que se oponían. Ahí le ha dado continuidad al Estado. La presa de Montegrande. Y se va a hacer una presa en Miguelito, que es la de la frontera, la de las dos bocas. Señores, y la parte vial, dos obras importantes, la monumental con República de Colombia, una obra de gran necesidad y el cuello de botella de la avenida Isabel Aguiar con 27 de febrero. Ahí se va a hacer una vía, me parece que es soterrada, y va a salir a las 6 de noviembre, antes del peaje. Son obras importantes que necesita el pueblo dominicano, que solamente tiene un parque vehicular de motocicletas de 2.600 motocicletas, 600.000 motocicletas. Tiene 2.600.000 motocicletas circulando en todo el país. El parque vehicular en jipetas, camiones, cabezotes, volteos y vehículos privados. Yo creo que esta es una pieza presidencial para mí muy importante porque el presidente de la República esbozó. Solamente para mí faltaron dos cosas. No tocó el tema deportivo. Parece que se le fue ahí al presidente de la República. Ni tampoco quiso tocar la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones DNI. Entonces, yo creo que es una pieza presidencial bastante ilustrativa. Yo tuve la virtud de verla enterita en mi casa desde que comenzó todo el proceso del trayecto del presidente de la República desde su residencia, que por cierto no es muy lejos, hasta la sede del Congreso Nacional. ¡Nota discordante! El retiro de los diputados del PLD y el PRD que se fueron. Lo mismo hizo el PRM en el 2020 y de ahí salieron para Marcha Verde ese día, para la Plaza de la Bandera. Pero ellos renunciaron a un mandato constitucional que debían estar los legisladores ahí. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar cosas delante de los demás y ser reverentes. El legislador es electo por cuatro años y la Constitución lo manda a hacer asambleístas. Son los facultados, entre otras cosas, para crear leyes. Están incómodos con el resultado de las elecciones. ¿Ustedes se lo buscaron? ¿Ustedes nos llevaron a su gente a votar? Entonces, eso tiene que ver con un deber constitucional de estar en la sala de la Asamblea Nacional. Yo le digo a los dominicanos, cada vez que me topo con gente, sobre todo, señores, la República Dominicana tiene 11 millones de habitantes y 5 de haitianos. De esa cantidad, 190 son diputados y 32 senadores. Estamos hablando que ese congreso de 200 y pico de personas representan a toda la sociedad, quiera o yo no quiera, los representan porque ellos ganan en unas elecciones que la gente vota por sus diputados y sus senadores. En consecuencia, ustedes actúan en nombre de una población que cada cuatro años le da ese poder y ahí hay mucha gente que no sabe todavía la función de un legislador. No dilucieron el acto, el acto estuvo excelente y yo pienso que el discurso para mí tuvo esa virtud. Otro logro, señores, lo que se está haciendo en el sistema de agua potable, a donde se está llevando el agua en este país, se ha hecho una gran inversión en acueductos a través de INAPA y en el caso de la CAS, aquí se han corregido varias cañadas peligrosas. Esto es una tarea acumulada. Ningún gobierno en cuatro años podrá hacer un problema de 50 años, pero algo debe hacer y se está haciendo. Yo, la gente que asume esa posición corre riesgo de que alguien te falte respeto porque aquí hay una insolencia en la opinión, aquí la gente quiere que tú opines como ellos y cada quien vemos las cosas de una óptica diferente. Yo trato de verla de manera objetiva, real, de cuestiones reales. Plantas de tratamiento que se están construyendo y hay una gran obra importante de acueductos que lleva a cabo el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, la persona de Wellington Arnault y en el caso de Fellito Suburbis, el director de la CAS. se está haciendo y yo creo que eso es lo más importante, que el país, yo soy un hombre faraónico, yo no lo niego, yo creo en las grandes obras y pienso que la República Dominicana ha avanzado. Tenemos todo y todos queremos imponer nuestros criterios, pero creo que la pieza presidencial fue para mí satisfactoria y yo creo que estamos frente a un presidente, frente a un presidente diferente. Vamos a esperar qué va a pasar. Así es que la infraestructura que se han anunciado, yo recuerdo cuando satanizaron a Punta Catalina, además tiene cierto criterio de darle continuidad al Estado, que es un elemento importante en una sociedad donde el que venga le dé continuidad. Bueno, el Poder Ejecutivo ayer produjo en la tarde ascensos en varias instituciones militares, incluido la Armada Dominicana, el Ejército y otras instituciones militares del país. Ustedes saben que para esta época el viejo nos acostumbró, el viejo zorro Joaquín Balaguer, 16 de agosto y 27 de febrero de sorprendernos y pienso que esa cantidad de militares ascendieron, creo que también los esperaban los altos mandos militares y los de abajo por un asunto de promoción. E importante la decisión del presidente de la República, que por cierto, ayer encabezó el acto del desfile militar de varias horas. Importante esto. El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo establecieron una alianza congresual que abarcaría 11 senadurías para el PLD, 10 para la Fuerza del Pueblo y 2 para el PRD. En 7 provincias van separados. Pero no hay acuerdo a lo presidencial. Ellos están apostando a que habrá segunda vuelta y que ahí el que quede en tercer lugar apoyaría al que quede en primer lugar. Eso está por verse. Aquí no hay segunda vuelta desde el 30 de junio de 1996. Por tanto, vamos a ver qué va a pasar. Para mí, una debilidad. ¿Por qué esa alianza no hay confianza? Leonel va a apoyar a Abel en primera vuelta y Abel va a apoyar a Leonel cuando ellos dos se consideran con egos particulares. No, es verdad. Ellos van en primera vuelta los dos a un matadero. Si la intención del voto expresada de la municipal porque yo pensaba que la municipal iba a ser competitiva. Es decir, que de 158 alcaldías yo mínimo le tiraba 70, 80 a la oposición y no ha sido así. Señores, el PLD sacó 15 alcaldes. Ellos deben estar en capilla ardiente y la fuerza del pueblo sacó 6. El Partido Reformista aliado al PRM sacó 7. Justicia Social, un invento de Julio César Valentín sacó 4. Para que la gente tenga una idea, el Partido Cívico Renovador en alianza con el PRM ganó la alcaldía de Boca Chica. Abel y Leonel, si quieren, quédense en su casa que ustedes no van a ganar porque yo entendía que ustedes tenían que uno de los dos ser presidente y vice. Ustedes no le van a ganar a Luis como van. No va a haber segunda vuelta porque ustedes incluso no crearon las expectativas. Nadie vio a Danilo, nadie vio a Leonel, nadie vio a Miguel, nadie vio a Abel junto. Ustedes perdieron una gran oportunidad que concluyó ayer en la tarde, terminó el plazo, que la Junta por complacerlo a ustedes lo extendió, pero ustedes saben que era el viernes anterior que ya terminaba ese acuerdo. Tanto que ustedes hablan de la Junta Central Electoral y sin embargo el Pleno le dio un chance como este es el país de la prórroga, comenzando con el malvete, el Dominicano, no, no, no te apures que va a haber una prórroga porque el Dominicano se acostumbró a eso, igual que la cédula. Cuando la cédula cueste dinero, la primera cédula gratis, gratis, la última, la segunda, cinco o diez mil pesos, voy que no la venden. ¿Por qué? Porque acá el Dominicano se la han puesto fácil. Entonces, esa alianza extraña, esta semana salen dos encuestas y tengo calculado que entre luna y martes que viene, viene la Galo. O sea, no metan su cuarto ni en el PLD ni en la Fuerza del Pueblo para presidente. Ustedes verán que si eso es así los peledistas no van a ir a votar. Se está hablando de una gran abstención y yo voy a decir lo siguiente. A unos analistas que aparecen preocupados por... Señores, el resultado electoral de cualquier elección se establece con lo siguiente. Los ganadores se cogen de los votos válidos emitidos. Es decir, si hay dos millones hábiles para votar y acudió un millón y medio, de ese millón y medio votos válidos convalidados, es que se va a escoger al presidente. Que la población no vaya. Bueno, los políticos tienen la culpa, pero no me vengan a decir a mí, un gobierno de minoría no, un gobierno de los que votaron, de los que tenían interés en votar. Por eso a mí la oposición me decepcionó. Pensé que en la municipal iban a tener un trabajo, un desempeño más, más loable, más aceptable, más decente. Los arrasaron, esa es la verdad. Los arrasaron y lo van a arrasar en primera vuelta, Luis le va a ganar. ¿Por qué? Porque van divididos y ni siquiera, tú crees, el dominicano, mira, hay dominicanos que tienen, amigo Maldonado, cuatro gorras y tienen una gorra, así, igual que los seguidores del béisbol, el dominicano no le gusta tener un sitio derrotado, no le gusta, porque el dominicano siempre quiere ganar. Yo siempre he sido de los Yankees, por ejemplo, respetaba a Boston cuando estaba David y estaba Pedro Martínez, ese grupo, un dominicano, pero los Yankees son los Yankees. Han perdido categoría, vaina, porque no quieren gastar cuarto y ahora le han comprado al pelotero más caro. Pero lo que quiero decir con esto es que no le estén buscando cuatro periquitos al gato. Danilo y Lionel tienen que verse en un ejemplo, da pena el ejemplo de Félix Bautista y del candidato del PLD en San Juan que dijo, Lenín, si no hay alianza yo no acepto la candidatura. Y tuvo Félix Bautista que meterse ahí, ¿entiendes? Y ganar. Ahí no gana el PLD. Atención, Danilo. Danilo Medina y yo en San Juan, yo creo que yo le saco mil a una. Nadie quiere saber de él en San Juan. Si él se metía directo, no le van a aceptar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que las alianzas hechas en buena ley, una alianza que él mismo dijo que eran extrañas, oye, el líder del partido PLD dice que esa alianza extraña, ¿cómo tú quieres que voten por esa alianza? No hay forma. Miren, ha ocurrido un caso que bueno, que no fue una tragedia. Una joven que intentó lanzarse del elevado de la 27 con defilló. Y como siempre, el pueblo dominicano solidario acudieron unos jóvenes y miren esto es lo que se ve en la pantalla. Yo le digo a ustedes, nosotros, a veces, yo oigo gente hablando de este país y yo le digo, sal de aquí para que tú veas. Sal de aquí, móntate en un barco o un avión para que tú veas a este país si es importante o no. Mira a esos ciudadanos que no son bomberos, que no son defensa civil, ciudadanos comunes, acudieron al lugar y evitaron que la muchacha se tirara. Un gesto, mira, mira, hay que decir que hay que pasar por ahí para que uno no se hace cuenta que es un filito que tú nada más cabias a pie. Lo que atraviesa la defilló y salvaron a esta muchacha que quizás tiene condiciones económicas, o traumáticas o depresión. Ahora la depresión que es una enfermedad que está matando no se le pone caso, pero el tránsito nos tiene depresivo a todos, el susto que nos dan los motoristas y demás hierbas aromáticas. Pero tú, Vivi, que cada rato hay que arreglar del motor que chocan de quiera. Sí, a menos que no sea un truco para buscar viáticos. Pero mira, entonces, este gesto del pueblo dominicano yo lo quiero saludar y qué bueno que la rescataron con vida a esta muchacha. Sí, ya me están poniendo la musiquita. Están poniendo la musiquita para terminar. Miren, un dato importante es veamos este país con el aporte de todos. Yo creo que la sociedad dominicana tiene muchos escollos, no es un país primermundista y qué bueno hasta cierto punto. yo digo que muchos de los problemas nuestros se resuelven con disponibilidad y con leyes comenzando con el tránsito. Eso de tirar la toalla esto se odió eso es mentira. Se embromó para la mente del que lo está diciendo. Hay que ir optimista a la vida. Hay que estar preparado para los cambios y hay que estar dispuesto a tener al país primero que todo. por eso en este tiempo tiempo de reflexión ya tenemos autoridades nuevas que deben instalarse el 24 de abril día de la revolución y todos los ayuntamientos y a partir de ahora a trabajar los alcaldes nuevos que ganaron a trabajar la primera batalla a la basura y el desorden del tránsito que se le ha dado de lado a los ayuntamientos pero ellos también tienen que ver con esto. Buenas tardes nos vemos mañana siguen en sintonía cuando estreme el segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de ortoimplante centro dental doctor cabral profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago ortoimplante hacemos que sonrías más en los jardines en los jardines